Lares ganan el premio soñador. Lares en lucha, las competidoras tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista número 7. Estira ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación. Viene corriendo el 5, más abierto gana terreno decididamente en busca de los puestos de Don Juan el 10. Más atrás viene ganando terreno por el centro de la pista el 13, por dentro viene corriendo el 11. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los 1000 metros. No hay variante, lo viene haciendo por dentro el 7, el 6, el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 10. En la tercera ubicación viene corriendo el 3. Al pescueza de este viene ganando terreno el 13. En la quinta ubicación gana terreno abierto el 9 por el lado interior de la pista viene corriendo el 11. Más atrás viene corriendo el 5, del fondo el 6. Gana terreno el 4. Las competidoras enfrentan los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes como puntera el 7, el 6, el camino, tres cuerpos de ventaja. Sobre la competidora número 10. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista resueltamente. Busca la vanguardia el 3. Más atrás el 13 por el centro de la pista el 9 y el 4. Descuenta la competidora los últimos 300 metros para el disco. No hay variantes el 7. Marca el camino, va resueltamente. Busca la vanguardia el 3 en la tercera ubicación. Viene avanzando abierto el 13. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. El 7, pequeña ventaja sobre el 3 que va decididamente. Es bucadera puntera. Pocos metros para el disco abierto. Domina y se dispone el 3 con clara ventaja. Y cruzaron el disco.